Vigilante Una de las cosas que más me impresionó fue lo predecible de la actitud de la gente de vigilancia ahí, ¿no? No tardamos un minuto para que llegara un vigilante a molestar a las parejas. Llegó uno, llegaron dos, llegaron tres. Lo que no se esperaban es que tuviéramos una pancarta exigiendo el cese del hostigamiento para las parejas que se denuestran su cariño, su deseo, su amor. La gente, como aquí tenemos el key, una salto de cuál es el problema. No hay tanto problema. No, es que es lo que oye. A mí me impresionaba que nosotros estábamos nerviosos. O sea, nosotros los organizadores de la actividad nos íbamos a hacerlo. porque nos íbamos a dar un beso, o sea, nosotros nos planificamos una actividad, íbamos a entregar una carta, íbamos a sacar una pancarta, quitar una consigna, entregar volantes a la gente, y todo eso pudimos haberlo hecho con tranquilidad, pero estábamos nerviosos, o sea, yo un poquito y otros buenos también, porque nos íbamos a besar en la calle frente a la Reserva Nacional, y temíamos que nos pudiéramos hacer, o sea, nos daba como, no miedo, pero teníamos como inseguridad de lo que fuera a pasar, entonces, nos pusimos a pensar en la locura que significa que una persona, que a nosotros nos dé, o sea, digamos en una sociedad donde nos dé miedo, nos dé inseguridad, besarnos, querernos, amarnos, por las consecuencias que eso vaya a tener, o sea, es una locura, ¿me entiendes? o sea, no me gusta, ¿me pones? o sea, no me agrede, pan, me agrede o sea, no me agrede, pan, me agrede o sea, no me agrede, pues me agrede, pues me agrede me, va a pasar, no me tiene que agredirme, la gente que estaba allí, que estaba allí, ee. mostró ahí, bueno, en principio como mucha curiosidad por quiénes son estos que están haciendo y quienes si tuvieron una reacción despedida fue la gente, los trabajadores y trabajadores de la estancia, la gente de seguridad de la estancia, que incluso vi una compañera que decía, que era de, que estaba con informes, que era de la reserva, que decía que si él estuviera de civil nos hubiese sacado a patadas. Y uno se pregunta, ajá, pero ¿y por qué que alguien se ve y se puede generar reacciones como que te saquen a patadas? O sea, al final los querían sacar de la estancia, cerrar de la estancia y no termina de poderse responder porque el hecho de que tú te acerques a alguien, de que te beses con alguien, atenta contra la moral pública y contra los principios. O sea, ¿en qué daña eso? Y ese es el debate que tenemos que dar principalmente. O sea, no daña que veas la novela, no dañas las vallas de la polar, no dañan una pila de cosas que son profundamente agresivas, que son profundamente castradoras y orientadoras de la sexualidad, de las expresiones de amor, pero sí daña mucho que dos personas se besen en el público. Creo que eso es el debate que queremos dar. No, 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 no Yo tengo mi idea. No, no, no me agreda, no me agreda. Que me va a empuja. No, no. Me va a empuja, me va a empuja. No me estás empuja, no me estás empuja, no me estás empuja. La Igualdad 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 La Igualdad